Bueno, seguimos con esta nave de la que acabamos de hacer la instrucción recientemente del reactor de tipo 2 y he mejorado el láser Bueno, combustible tengo que comprar aquí un par de cosas también Le hemos quitado un pelín mal, pero bueno Ah, mira Esto está sin cortar Por cierto, esto lo he mejorado Sí, esto es lo que mejora el láser 40 metros ahora llega A ver hasta Esto ya no he mejorado ya más porque es que ya tiene un alcance tan bárbaro ¿Qué tipo de estructura es esta? Pasarela Ah, es que es verdad Esto tiene unas cabinas un poco Tiene dos cabinas Yo creo Un momento Todo esto es titanio La cabina A ver si se puede quitar de alguna forma Tiene puntos No No, hay que cortarla Todo esto es Sí, todo esto es titanio Y esto es nanocarbon Hay que cortar todo esto Porque claro Y qué es lo que hay dentro Ups Quería poner A ver Los controles Voy a entrar por Imagino que podré Esto se puede abrir de alguna forma Parece un tipo de esclusa La pasadera debería estar por aquí Esto es la cabina Por dentro A ver cómo es A ver si se puede quitar sin reventar cristales A ver si se puede quitar sin reventar cristales A ver cómo ha quedado el resto de piezas Horno, horno Todo esto para el horno Pues sí, mira Sé que no hace falta cortar el cristal Se puede desmontar casi Y tiene más sentido ¿Qué pasa? ¿Que pesa mucho la...? No Seguro, ¿no? Que no tiene nada ya Hay para el horno Vale Y necesito Era Ah, un filtro Vale Esto era No da filtro, ¿no? Los filtros eran Eran en algo de comida Creo No eran Si me sobra Pues ya Entonces aquí no hay filtros Creo que no había filtros Pues lo que ponía antes Otro oponente de entrar en la misión No hay nada que te diga Vale Estos son 10 metros Pues entonces 40 El otro ya mete Si el otro mete 40 Qué hostias Es una barbaridad No voy a mejorarlo ya más Porque es que 40 Si es que puedo reventar naves desde mi casa Ah, si te pone A ver, te pone una distancia 40 sería Estos son 13 metros Es que yo creo que está innecesario Mejorarlo a 40 Ya no mejoro Uy, va Ni de coña, vamos No sé ni para qué lo he hecho Es que, claro Yo no sabía que esto eran 6 metros Como en ningún momento Me he fijado En cuanto Marca el esto El sistema Pues Va a ser que no sé calcular Vale Esto ya no tiene objetos Carbono Todos de carbono No O sí Si Todo es de carbono Metal Eso es para el horno Estructura No hay nada para meter cortes aquí Sistemas Eléctrico Pero esto No lo detecta como objeto Regula Ah Es que técnicamente no es un objeto Entonces Es un regulador marcérico Vale Pero algunas cosas verdes No salen marcadas en esto de objetos Así que O sí Vale No sale como verde De objetos Pero todo lo amarillo Es Cosa para Que va para abajo Vale, vale, vale Entonces es que tampoco Lo he interpretado bien yo Vale Todo lo amarillo Pero estos son tubos ¿No? Pues los Las tuberías de combustible No sé yo si Si van No sé yo si van para la barcaza A ver No, por eso las tuberías Las tuberías van para el de Para el procesador No sé por qué Parte Lo que no sé Que es Que es Vale Parte es terminales Etcétera Y lo otro Son otro tipo de objetos Igual No sé Es lo único que creo Que me marca en amarillo ¿No? Que no va a la barcaza Casi todo lo amarillo Va a la barcaza Casi todo Pero no todo Igual que lo Que dentro de eléctrico Igual no está Aquí En el En sistemas Casi todo lo verde Es también Pero no es Luces Casi todo Casi todo Aquí también se ve Que puede ir a la barcaza Pero en algunas cosas No Oso Todos los escáneres Y ya está Mira la chatarra Porque se ha echa muscado Vale Eh Y no puedo cortarlo Pues lo meto Lo meto En el bueno ¿Qué? Pero si Da un tubo Que estaba Cali sin velocidad Qué fuerte Bueno compro el combustible Mira que estoy Pero aquí Estaba Estaba entero de vida Y me ha matado De una hostia Vale El combustible ¿Dónde estoy? Mira que estoy Pero no sé O sea Ese daño es brutal Parece como si Subiese Ah claro Esto será de A ver si no vale nada No sé para qué lo tiro Vale Esto sí que debe valer Bastante Esto a ver cómo Detectan los escáneres El de sistemas Ah vale Igual porque está apagado No lo detecta ya Acabas una estructura Porque está apagado Ah bueno Pero es que esto es lo que Rodeaba el reactor No es No es más que eso Vale Ancho dañado Y Y Se puede soltar por aquí Ah vale Esto ha sido para soltarlo Pero Solo vale Mentira No Pero ¿Y cuánto vale? Es que esto vale mucho Pero es que no me deja arrancarlo No es toda tubería ¿No? Bueno Esto va al procesador Un momento Si es que todo va al procesador Pensaba que esto iba para abajo Porque se parecía a los eléctricos Vale Habrá que poder ¿Y cómo? ¿De dónde quito esta tubería? Ah Esto son ¿Esto se puede cortar? No Es que no tiene No tiene zona de corte No tiene Puta zona de corte Igual hay que meterlo Todo esto en un bloque Y reventarlo De De esta pared Mira lo voy a hacer a mi manera No sé si será así Está enganchada aquí Igual las Uy Y ya Sigue Si lo he rajado Por casi todos los lados Tío Ups Y Un corte diagonal Ok Ya me vas a dejar Soltarlo Mierda De nuevo Le he dado muy mal Vale Eso no quería Quiero soltar la tubería De aquí Es más Hombre Lo interesante sería Recortarlo A ver si por dentro Se puede Tenga que una apertura buena Hay que estudiar Para este puto juego O sea Por ahí parece que está Bien cortada Pero esta de aquí abajo Parece que no Ya voy a tirar esta Que es valiosa Antes de que se lie La terminal de la boca Ahora sí que está Todo suelto ¿No? Sí Vale Esto Ahora sí que voy a usar Un gancho Va todo en bloque He mirado un cable Un momento Porque es Porque no se ha movido Más Parece que se ha quedado Atascado Ahí No me voy a ver Al botón de cancelar Yo mismo Que soy gilipollas A ver A ver Al aluminio Al aluminio Igual llevaba Porque se ha perdido Ahí algo Pero Poca hostia Yo creo Vale Vamos a echar Esta estructura De nuevo No se puede cortar ¿No? Pasará un poco Esto Esto reventa Esto reventa Espérate Es que esta Si que va El centro Va aparte Y las tuberías Por otro lado Entiendo Esto Esto igual Si le doy fuego Revienta Por mucho Que le había parado El botón Así que Y Y no hay Llamas ¿No? Mira Lo que pasa Que tiene una estructura Metálica Alrededor De cojones Para protegerlo Entonces Claro Si no mueves Toda esta estructura Va a sacar Eso Bueno Si se puede Ahora igual Si se puede Pero Por este lado Pero 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 Si 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 Se puede A ver Tú A ver Si se pueden cortar Por ahí O si se pueden poder cortar Esas vigas Sin dejar Las enteras fundidas Ya sabemos Que los láseres Ya no hay que aumentarlos Mucho más El otro Si Porque El otro Cía de 10 metros El estándar El que es El fino Pero el otro Son 40 metros También hay que ahorrar Para Para Los explosivos A ver Hemos subido algo ¿No? 29 Había algo O no Es que Que de hecho Está a 40 Aquí sí que voy a mejor Lo de la debilidad Porque esto se usa muchísimo Hay que reducir la deuda Vale Esto es lo que tengo que mejorar Que se caliente menos Para cuando haya cosas más duras Y el agancho ¿A cuántos metros es? A 100 Empiezas con 50 y ya llega el doble 100 Tienes mucho Hostia 100 metros Muchísimo Igual no hace falta Mejorarlo ya tanto En cualquier caso Vamos a seguir jugando Ya está Ya Miraré todo Tranquilamente Es que Hay muchos detalles Que hasta ahora No les había prestado atención Y lo he dicho ¿Veis? No No hay filtros aquí Habrá que buscar Una nave luego Con filtros Terminamos Esta de la instrucción Que no la he elegido yo Y vale No necesito de nada Vamos a comprobar Si se puede cortar Eso Pero con cuidado Parece que no No Ah Es que es indestructible Es que es indestructible Yo pensaba Que era como Otras vivas Esto no tiene nada Si sale como Si tuviese aquí Una consola Vale Es con lo que Lo hemos desactivado ¿Cuántos? Dos toneladas Vale Un momento Ahora que esto Se ha alejado Igual puedo No Mejor requito Esta parte Y luego ya la saco De aquí Y todo esto también Es indestructible Ah no Esta sí que es Destructible Pero ¿Cuánto vale? Tampoco vale mucho No vale mucho Pero Y aquí no se puede entrar No se puede entrar No se puede entrar Cierto ¿Qué? ¿Alguna Esto rota? Igualmente vamos a entrar dentro Y vamos a romper Todos los anclajes Antes de fliparnos Porque si se puede evitar Si se puede hacer limpio Siempre va a ser mejor Este El 6 El 6 era Es que Se pone Con el 5 Si Con el 5 se pone Es que No se refleja Mira Como la luz Y no funciona Se buguea Por No se por qué Pero aquí sale como Vale Es que a veces no sabes Si vas a poder romper Igual debería tener cuidado Con esos impulsos Que luego pasa lo de antes Es que Si eso se hace con el Segundo botón No se por qué se activa Igual hay algún botón más Para tirar ganchos Y yo no lo conozco Voy a mirar una cosa Opciones Controles Asignación de botón Personalizar AD C Q Control frenar Varios E Mira de abajo Vale Eso se puede hacer y tal Pero C De Z y X No pone nada De hecho Ah vale Es que es Claro Mira aquí Aquí hay un montón De De esto Y por gancho 1, 2 Cancelar correas Ah es la G Entonces a veces fallo Porque es Ah desvincular F Vale Perfecto Era porque a veces Daba la G Cuando le daba Otra tecla No era cosa No era cosa mía Solo Bueno Miraré Más cosas Pero Sin más Ah se puede apagar el Trabajar Y todo Vale Vale pues esto Miraré Porque igual hay alguna opción Que no estoy utilizando De interés Claro Como todo el rato Estás empujando A veces Al dar Al F También das a la G Entonces a veces Se me soltaban Las putas Correas Era por eso Ni más ni menos Rotar Ah y también se puede rotar Con la G No se si que no sabía Igual cambio El escáner A otra tecla Vale Esta es la Ya se ha cancelado Si Ah más cómodo Con el dedo De secundario Vale Eh 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 Nada que estalle Lo máximo Que vamos a perder Va a ser un poco De pasta Haciendo esto Vale Sobre todo El de objetos Que es lo que más Vale Bien Ahora creo que Esta estructura A ver Esto no está unido Por esto Simplemente es demasiado Pesado Igual ya Para moverse No lo sé al 100% Si está unido Por aquí Yo creo que no ¿No? No Igual sale En casquilla Porque tú miras Y no No aparece aquí A ver Nada Pero sí Voy a meterle aquí Un corte Uy va Es que Parece que sigue atascada Fuera Fuera Es que La parte Le voy a partir En varias Y ya está Porque es que Igual es demasiado Peso Para regresar A ver Esto es aluminio ¿No? El cacharro Igual no tiene Huevos Para mover Ahora creo Que sí Pero aquí Dentro hay Paredes De Es esta Nano La de Nano Tal Vale Esta es Pues otro corte Por aquí ¿No? Porque no hay más ¿No? No Guau Como corta Esta también es de Nano No No hay nada Importante ¿No? Vale Pues no era tan barata La parte que llevaba De pasarela Pero no sé Si hay alguna forma De meter eso De forma Del todo limpia Voy a vaciar La pasarela Ya está vaciado ¡Eh! ¡No! ¡Uf! Hay varios sistemas Están bien Coño Esta luz Solo hay una luz Ya ¿No? Un momento Juraría haber visto Algo de ahí Ah pues no Ahora sí que sale ¿No? Sí Ahora sí Me he pasado de listo Vale Vale Ahora sí Cada vez Tengo más las correas También Lleva siendo hora Pero hostias Estas naves Estas naves Ya tienen una complejidad Bastante más importante El juego El juego se va complicando Y no me está aburriendo Para nada Bueno está A ver si puedo La estructura Vale Aprovechas a tu favor Las estructuras Que no se rompen Vale Os dejo Una Vale Estas tampoco Que pasan Esto así que vale Bastante Así que aquí Hay que tener cuidado No hay ningún sistema Por aquí ¿No? No Vamos a cargar el oxígeno Correas 17 Vale Aquí ya hemos visto Antes que se podían Cascar ¿Eran por dentro O por fuera? La estructura Vale 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 Por dentro Ahí también Su cosilla A por fuera Deja Lo de electrocutarte Es algo que no sé cómo va exactamente Pero ya me ha pasado varias veces Bueno, dos hoteles solo Entonces algo puntual Igual hay que mirar el sistema eléctrico Vale Esto también Uff Vale, esto no sabía que era un cristal Vale Vale, toda la cabina También sabiendo que estaba reventando la cabina Debería haberlo deducido Vale Eso puede electrocutarte igual si estás cerca No lo sé Pero como yo no estoy cerca me la suda Que pueda Lo que pueda hacer Llego, eh Igual no, igual me equivoco Pero como salto a todos esos chispazos Vamos a ver Vamos a recoger ¡No! Siempre me pasa lo mismo Con el F recoger Es que se usa con la misma tecla Que con la que haces el impulso Entonces a veces te hace el impulso No es que yo sea ultra torpe, ¿no? Que también lo soy De momento Un poquito torpe Caja de asistente Ahí Me la llevo Ich teused Que la llevo Prima Que la llevo De momento Mora P experi Que la llevo Es que el Nablus ¿Hay sitios donde todavía se puede presurizar? Me sorprende. Será alguna zona que tenga cero aperturas. Seguimos. La pifié, ¿no? ¡Aaah! Uf, 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 uf ¿Por esta parte toda? Sí Y sabía que podía pifiarla, ¿eh? Con más... Esto ya me ha pasado varias veces Exactamente en la misma zona Me cago en todo, tío Los excesos de confianza Siempre que hay una de esas nunca hay que meter doble láser Porque te la cargas enseguida, tío Pero como... Soy un poco gilipo, pues... Hombre, también sabes cuáles son tus límites cuando, ¿no? Cuando llegas un poco... Ay, Dios, sí Está claro que hay... Al menos yo no puedo hacer eso Esto es... Se puede actuar... Tengo... Tengo... Ah, no, joder... Esto es muy interesante Dos minutos de correr es muchísimo Pero vamos a esperar, ¿no? Sí, vamos a esperar que no tenemos una mierda Y con esto ya terminamos la nave Yo creo No vamos muy sobrados para llegar al 5, ¿no? No vamos a esperar Vamos a esperar Vamos a esperar Vamos a esperar ¿Entonces qué? ¿Yo? No, no. ¿No? No se lo harán Como en este caso Como una... No voy a parar No voy a parar No voy a parar No voy a parar Sí, me voy a parar Esta abajo el combustible, no me haya fijado. Si estás en un ángulo completamente seguro, sí. A ver si no... Así completamente alineado, que yo creo que sí que se puede. Pero a la que te pases un poco... Pasa lo que pasa, ¿no? Mira, ahí lo he hecho bien. Aquí en cambio no me arriesgo, porque este es un objetivo móvil. Eso ya es pasarse muy de listo, ¿no? ¿Nada más? No. Está esta aquí. Y tú... El valor no va aquí. ¡Ah, no! Espérate, que esto iba abajo. Esto... Lo que iba arriba era el otro. En revés. Antes lo he tenido que meter en el quemado. ¿No se puede mover? Es una estructura de 47 kilos. Ahí. Ah, no, no, es de 47. Es de bastante... Un momento. Que estoy moviendo ahora. Toda esta estructura está enganchada... No sé ni qué se está moviendo. No hay nada. No. No hay nada. No. No hay nada. Vale, esta también va a ir pa allá. ¿Qué pasa? No vale nada, se puede encima coger Es que encima lo por otro es que te indica en todo momento donde están los depósitos, pero que pasa tanta hostia, que tubería metido donde no era Esto ya esta Igual ha sido algo que ha arrastrado ¿Eso que es? Aquí habrá Vale, estos son aluminio, aluminio Marcaza, pero no había algo aquí que era de valor Pues marca todo del horno Pues para el horno Gracias 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 Dime que esto no es Ostias, que es una Que es una de Pensaba que era un Esto de No se como coño la he salvado Una es cosa de aire Y no la he tocado Pues ha sido un milagro De verdad, eso Eso No lo voy a volver a repetir así Vamos, mi puta coño Y Y Y Y Y Vale Y Tu, pa Eso, que es Panel Vale Es un panel Si Vale 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 12 correas vale, hay algo importante no sé si estará suelto vale, sí ah, luces esto es vale, sí no, no me voy a arriesgar bueno, es una estructura que no se casca entonces si es posible, puedo hacerlo en realidad esto ya está todo suelto ¿qué es el de aluminio? es que vale vale, esta mierda que he quemado ah, vale que esta lleva una estructura encima hostia, estoy moviendo esto vale todo esto que liada casito es que hay algunas cosas que sí son de orden y otras que no a ver, vamos a empezar por separar a ver, esto esto sí que va para aquí el resto no sé hay una consola dentro eso vale bastante pues no es mal que lo he parado yo creo todos los alumnos y ya creo que sí vale vale, una puertecilla todavía todavía nos podemos sacar lo importante no, 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 no esta vez más se lo hago puesto ahí uff uff Un momentito ¿Qué me han descrito en acá? Vale, ya está Vale, eso está Eso no es null No No, no me arriesgo Vale, ya está A ver, vamos a poslocar a ver si podemos hacer un rush Queda un minuto Entonces, pues Bueno, esto no es muy caro que digamos Pero bueno A ver si Girando esto podemos acceder coat Y no hay al menos para hacer la mejor nos quedamos ahí a nada podemos ya comprar explosivos escucha chicos tengo algo que todos quieran oh ya estáis listo he he i went ahead i got you all clear to use something that will make you 10 times more efficient easy 20 times ya ready damn a listen charges smart and free these will cut through damn near anything wait wait spark free demo charges that sounds pretty cool mr. rose thank you uh-uh no way not a chance damn things aren't you hell i'm just being bragged by those stupid things plenty of times purathon you're pardon free things spark so much you could put one on a birthday purathon that's it come on now i refolging your privileges for external communication what yeah yeah no calls outside the station network no more calls tomorrow all all you need to understand something i represent the company and you show me respect got it how let's not talk about that that's all for now west get your luck that's all for now good I take check well you know it's a good I I I know ¿Qué es lo que está pasando? Gracias. Vale, eh, y vale, esto en teoría es metal, ¿no?, aluminio que diga, para el horno. Vale. Sí. Vale. Vale. Gracias. ¿Y dónde tiene estos puntos? No tiene, no puede ser, es que esto es esto de barcaza. ¿Cómo lo suelto? Vale, aquí sí caí, el interior, pero solo es esto. No sé. Ah, vale, se puede soltar a hacer tirones, coño. Estoy tonto también. Un momento, ¿y no está separado? Ah, vale. Tienes objetos abajo. Tienes objetos abajo. Si las puedes juntar, asistirán ambas. Vale, aquí he traído esto. Eh, ¿que es esta? Sí. Podría juntar las tres, de hecho. Sobre un momento. Gracias. ¿No se ha cortado por aquí? Ahora sí. Se fundió, ¿no? Y ya está. Y ya está. Uy, por eso me caen los correos. Todo es, ¿no? No. 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 pero si estoy a dieta pero no puedo que te voy a contar el amor del mundo y te vas a perder el crispy chicken pues tiene otro que es un juego de reventar naves lo que eres, vas con un cañón eres un humano si tienes que ir cortando partes y tener cuidado de no reventar cosas y así, están entretenidos sin coñas ¿pero hay enemigos? no, pero tienen sus peligros las naves igualmente parece fácil ¿no? no es difícil, es más de Fardar and Axe pero tiene su complejidad poco a poco las naves tienen más cosas que hacer para reventarlas, para acceder a esto no quemar las piezas tiene su tiene su igualito no su coño es la estética no, hay ligeros cambios ya se no la no la quita ¡Vamos! Ok, espérate ahora, no nos vamos a ir al fuego, Brinstone. Podemos todavía arreglarlo. Ahora, ¿por qué no todos llamamos a la noche? Pueden un poco, eh? Vamos a hacer esto mañana, ¿vale? Nos vemos. Tengo curiosidad de los explosivos, pero... igual revientan todo. Links would like to share the following inspirational message. Make the most of your shift by finding the tiny sparkles of effort into flames of profit and authority. A ver qué tenemos para mejorar equipamiento... Ostras, tengo bastante mierda. Para el desgaste... Lo importante son los tipos de escáneres que tengo todos. La velocidad, yo creo que ya llegó una vez. Yo creo que lo más importante ahora es el gancho y probar los explosivos. Bueno, el láser este igual también lo mejoro, luego la distancia. Alcance a ver, es que esto ya tiene mucho. Y fuerza... La fuerza del gancho, yo creo que es lo importante. ¿Esto qué es? Correas... No, ya tengo bastantes. Esto cuesta 47, ¿eh? Y las cargas... 120. Es que es muchísimo. Bueno... Pues ya la... De momento... Las mejoras del gancho y luego ya la otra. A ver, 5 de esto no está mal, eh. Venga, una última de esta. 50% más de rango, ostias. O sea, tiene que notar. Y... Aquí... Ah, esto podría haber sido interesante. Bueno, ya nada. O sea, quiero que cuando despresurices puedas recargar oxígeno. Eso puede ser una buena por ahorrarte viajes. Pero es que esta también es muy potente. Acá... El oxígeno... Antes tengo que mojar el oxígeno y... Sí, vamos a dejarlo en el oxígeno y después ya igual explosivos, quizás, que ya todo está más o menos. Bien, las protecciones de aquí no las mejoran de mierda. Mmm... Pues oxígeno y lo otro. A ver si me acuerdo luego. Ahora voy a comer algo. Mmm...